Continuamos con entrevistas con María Beatriz y continuamos hablando con Eider Arevalo el campeón mundial de los 20 kilómetros en marcha y logro que hizo frente al mismísimo palacio de Wokingham en Londres ahí en la casa de la reina Isabel por eso usted dijo que usted se sentía el rey de Inglaterra Eider. Sí bueno pues es algo de trabajo de mucho trabajo tanto mental como físico desde noviembre que empecé de nuevo el trabajo psicológico con Ivonne Escobar quien es de acá de Bogotá iniciamos un trabajo muy importante que era visualización visualización y empezamos a decir bueno listo que vamos a tener en la competencia vamos a estar el circuito va a ser enfrente al palacio de Wokingham entonces qué vas a hacer vas a visualizarte como si estuvieras en tu reino y cuando estés frente al palacio de Wokingham vas a decir eres el rey de Inglaterra entonces eso fue un trabajo de siempre que hacíamos trabajo muy fuertes de repeticiones de ritmo de competencia me repetía muchas muchas frases parecidas y entre ellas la del soy el rey de Inglaterra entonces creo que uno como hablábamos al inicio uno de programarse para las cosas entonces creo que el hecho de programarme para ser el rey de Inglaterra a pesar de que me faltaban tres competencias antes de llegar a la principal igual pensaba en eso estando en México compitiendo en México decía soy el rey de Inglaterra pensando en el mundial en agosto estaba en Río Mayor soy el rey de Inglaterra entonces me transportaba a ese momento me imaginaba estando enfrente del palacio y decía voy a ser el rey de Inglaterra voy a ser el campeón del mundo increíble algo que decía Ivone Escobar en una entrevista que escuchaba es que para los atletas a veces no es sólo importante la concentración sino también la confianza eso tiene mucho que ver o sea ahí juegan muchos aspectos en la parte emocional y psicológica si totalmente la confianza es algo muy importante porque cuando una persona primero no se conoce quién es desde su niñez qué características tiene importantes mentales creo que es muy difícil que tenga esa confianza por ejemplo yo me caracterizo por ser muy tener mucho carácter tener mucha disciplina y tener energía entonces esas tres frases tres palabras que me identifican como persona llega un momento en que yo digo al pensar el momento de voy a ser el rey de Inglaterra es tener esa confianza de saber que lo lograr a pesar de que muchos atletas alrededor del mundo también quieren hacer lo mismo también tienen el mismo sueño y usted estaba con los mejores del mundo o sea sí total entonces en ese momento es donde se marca la diferencia quién es el que realmente gana es el que confía en sí mismo el que nunca se rinde el que siempre sigue adelante a pesar de ese cansancio si no quieres sufrir no puedes ganar como decía Fernando Rosa bueno lo cierto es que para usted no era la primera vez en londres usted había estado ya en su primera olimpiada no en las olimpiadas de londres esa esa fue su primera vez en londres ansiando por supuesto esas olimpiadas estuvo en londres en el 2012 estuvo en río también en las olimpiadas y fue ascendiendo no usted ha ascendido desde que estuvo en esa en esas olimpiadas estuvo en el puesto 20 luego en la siguiente en el puesto 15 tengo entendido sí o sea usted se visualiza ya en tokio 20 20 bueno pues digamos que comentando un poco el tema de de los juegos olímpicos de londres así como en el 2008 teniendo 15 años soñaba con llegar a sus juegos olímpicos en ese año en el 2012 yo aún seguía siendo categoría juvenil tenía 19 años y aún era como difícil pensar todavía que podía clasificar hago la marca hago 20 mis primeros 20 kilómetros y precisamente en ese momento logro hacer la marca para los juegos olímpicos que fue algo pues increíble porque pues normalmente por la edad por la inexplicidad por ser mi primera competencia entonces abrir de una vez y ya juegos olímpicos entonces yo abrí la categoría mayores con juegos olímpicos llego a la villa es algo increíble algo muy bonito que me ocurre y el hecho de haber estado en en los juegos olímpicos en londres me da mucha confianza para llegar a este mundial y poder ratificar lo que queríamos en muchos años de poder ganar una medalla logro el puesto 20 luego llega el 2013 ya siendo categoría mayor ya teniendo 20 años hago la marca marca nacional me me identifican como uno de los que más posibilidades tenía para obtener una medalla en ese mundial pero desafortunadamente tuve una lesión a propósito de eso Eider es cierto no sé si fue en esa misma competencia bueno pero usted también vivió otro momento difícil y fue en una competencia muy importante cuando usted casi iba llegando a la meta fue sancionado que es muy normal que pase en la marcha y eso también es una cosa impactante en la vida es decir para un deportista que sea sancionado o que se lesione en último momento cómo le afecta eso en su carrera sí bueno pues en el 2013 me lesioné llego al mundial en Moscú mundial de atletismo mi primer mundial y me retiro porque el dolor era muy fuerte y ya era casi de lesión entonces tuve que retirarme luego en el 2014 estando en tercera posición ya faltando dos kilómetros yo sabía que podía lograr una medalla en ese mundial pero desafortunadamente ya había acumulado las tarjetas amarillas y me descalificaron el kilómetro llegando al kilómetro 19 eso tiene que ser muy doloroso eso fue muy difícil muy difícil y usted lloró o sea literalmente tiene que ser una cosa sí sí total uno en ese momento pues se le cae todo porque uno prepararse tanto tiempo para esa competencia y uno saber que se le acaba o sea se le acaba en un momentico es una hora veinte una hora dieciocho de competencia pero también se lo pueden quitar en segundos por falta por una falta es que esa es una de las cosas complicadas de la marcha esa exigencia que tiene ese deporte porque hay que decir lo que usted tiene que tener tengo entendido los dos pies al mismo tiempo mientras va corriendo cómo es eso cómo es la exigencia sí bueno las dos faltas o dos cosas importantes que se tienen en cuenta en la marcha son la pérdida de contacto y la flexión de rodilla la pérdida de contacto es cuando ambos pies están en suspensión del suelo siempre debe estar en contacto un pie del suelo entonces el pie de atrás está en contacto el otro avanzando cuando toca el pie delante del suelo el de atrás ya puede avanzar si ambos están en suspensión o por encima del piso es perdida de contacto y es una falta y la otra es cuando el pie delante toca el suelo y la rodilla está flexionada eso es una falta siempre debe estar extendida la pierna cuando se toca el suelo adelante entonces eso pues es muy importante o sea la concentración tiene que ser una cosa increíble total de concentración sobre todo yo me ponía a pensar o sea usted tiene que estar concentrado tiene que sacar toda la energía y encima de eso tiene que estar pensando en la estrategia porque eso también es importante usted iba viendo como quien viene a mi lado siempre van viendo y calculando porque usted claro usted tiene su programación pero también tiene que jugársela en ese momento donde dice aquí puedo rematar porque además usted es considerado uno de los mejores rematadores son muchas cosas está pensar en la técnica pensar en la estrategia pensar en con quién estoy compitiendo a quién debo tener en cuenta y muchas veces esos pensamientos negativos que siempre aparecen que de una u otra forma aparecen que tengo dolor y normalmente llega no puedes o pum no salte de la competencia o mérmale un poquito entonces todos esos pensamientos negativos aparecen y ahí es donde es muy importante todo el trabajo psicológico o todo el trabajo mental desde mucho tiempo atrás porque ahí uno se programa para tener ciertos pensamientos positivos que le generen sentimientos positivos en ese momento o emociones positivas en ese momento para evitar que el cuerpo tome esos sentimientos o esas emociones negativas y las convierta en algo que lo pueda desorientar o quitar de la competencia Por eso me parece tan importante esas visitas que usted a veces ha hecho a los colegios cuando lo invitan a los colegios que a través del IRED y por supuesto del distrito va a esos colegios me parece muy importante ese mensaje que usted le puede llevar a los jóvenes, a los niños de todo eso que usted ha aprendido a través del deporte Sí, bueno pues estoy en estos momentos en un programa del IRED que se llama Tiempo Escolar Complementario y la idea es incentivar, ir a los colegios y llevarles el mensaje a los niños de que se puede ganar, se puede triunfar a pesar de que se haya tenido dificultades cuando niño Desafortunadamente se nos termina el tiempo hoy, pero yo quería terminar con una anécdota y quiero saber si es cierto que usted antes de salir, incluso ese día que quedó campeón en Londres usted se pone los audífonos para concentrarse y lo que escucha es salsa, ¿le gusta? Sí, bueno pues es una anécdota muy chévere porque precisamente estando en la mañana antes de la competencia en Londres, la competencia fue a las 2 de la tarde en la mañana me levanto y digo, me siento súper bien, abro las cortinas y lo primero que veo es el Tower Bridge que es uno de los lugares más importantes de Londres y pues claro, estábamos en un piso alto en un hotel y eso era lo primero que veíamos entonces era la sensación de, uy estoy en Londres, estoy en Inglaterra y soy el rey de Londres, voy a ser el rey de Inglaterra entonces era esa sensación y yo pues me puse a escuchar música salsa y a bailar y en ese momento como que, uy calma porque tengo una competencia y no cae a descansar entonces fue algo muy chévere y sí, siempre antes de la competencia cuando estoy calentando trato de escuchar música activa como salsa o electrónica o así ese tipo de música para activarme desde adentro y poder estar conectado en cualquier momento porque creo que la competencia no solamente es al momento de que suena el disparo sino desde el momento en que uno está en la cámara de llamado que le dicen listo salgan todos, entonces uno empieza a caminar rápido como que bueno yo voy a buscar mi posición adelante o esto entonces desde ahí empieza la competencia en realidad pues bueno creo que va a tener que hacer su playlist para cuando llegue Tokio 2020 para ser el emperador japonés sí, bueno sí, la verdad sí ya cambian los objetivos, las metas y bueno, todavía quedan tres años y hay que ir a pasos agigantados el siguiente paso agigantado es mundial por equipos en Taycan luego mundial en Doha de atletismo y luego sí Juegos Olímpicos y claramente pensando en que se puede lograr una medalla pero vamos con mucha tranquilidad pues estamos seguros que sí y le mandamos la mejor energía, le deseamos la mejor de la suerte bendiciones para que ese día llegue para usted y nos dé todas esas alegrías a los colombianos y de verdad felicitaciones y gracias por haber estado con nosotros muchas gracias a ustedes y a ustedes gracias por su sintonía los invitamos a que se queden con nosotros aquí en City TV, tu mundo aquí entrevistas con María Beatriz en La Universidad de México y la Unión de Dios